Pechito López Pechito López Pechito López Bueno, acá estamos, disfrutando de esta charla con Pechito López, el bicampeón del mundo. Programa especial, le sigue girando, dedicado a él. Y nada más que a él. Recién hablábamos en la pausa con el pollo y se lo decíamos a José, que lo conocemos ya hace muchísimo tiempo. Pero esta es una versión totalmente distinta al Pechito López que hemos conocido años atrás. Y sobre todo cuando estuvo en esa etapa en la Argentina. ¿Qué cambia en vos, Pechito? Esto de haber ido afuera, de hacer lo que te gusta, de vivir donde te gusta, donde sentís el automovilismo, donde sentís el estilo de vida que a vos te gusta. Y que cuando volvés acá sos más humano que cuando estabas acá. Humano en el sentido figurado, ¿no? Sos distinto, estás más relajado. Estoy más relajado, estoy muy contento de lo que estoy haciendo, disfrutando mucho. Por supuesto los resultados tienen mucho que ver. Uno que es deportista vive los resultados y es lo que te motiva a seguir. Pero bueno, si hay algo que cambió es que... Y esto con la duda de amigo de Pepe Visconti, que es... No es mi psicólogo, porque no es psicólogo Pepe, pero es una persona que sabe mucho de deporte y hoy trata muchos chicos en Córdoba. y fue el que me cambió un poco la cabeza a mí cuando yo me volví. Es, digamos, aprender a disfrutar un poco más de todos los momentos. Chico, grande, pequeño... Cualquier medida, disfrutarlo. Y no acostumbrarse nunca a... Digamos... Que es, digamos, la tendencia que tiene el ser humano en sí. De... Del día que tuviste tu primer teléfono, por ejemplo, porque veo el teléfono ahí. Era chiquitito y estabas chocho. Y por ahí después ya viste otro, el que eres ese. Y después el que eres el otro. Y nunca te... Nunca te... Nunca te alcanza, digamos, ¿no? Entonces trata de... Por ejemplo, sí, está bien. Yo sé que son dos años en los cuales dominé todo, pero... Por eso me emocioné de esa manera cuando gane mi segundo campeonato. Y de la manera que emocioné, porque... Es disfrutarlo como el primero o como el último también. Porque uno nunca sabe qué me puede parar el año que viene, ¿no? Y con esas cosas, con esas pequeñas cosas, bueno... La verdad que me siento mucho más cómodo, mejor. Y eso viene de la mano después de los resultados. Porque cuando uno, como deportista, cuando está bien y tranquilo... Está bien como uno mismo, rinde más. Es un plus. Bien. Obviamente con personajes como Pecho siempre nos queda corto el programa. Nos gustaría charlar horas y horas con José. Es re caliente. La verdad que es un placer enorme. Es un orgullo para nosotros también que nos representes. Y lo mejor para lo que se viene, que seguramente será de la misma manera que hasta ahora. Y sos bienvenido acá en Sigue Girando Pecho. Bueno, gracias. Gracias a ustedes. Yo disfruto mucho de compartir con ustedes. Como es que nos ríamos todos. También tenemos lindos momentos y... Y bueno, vayamos redondeando, ¿no? Sí. La próxima nos vamos al museo, ¿eh? No, no. ¿Qué museo? La próxima nos vamos a una carrera cerquita, aunque sea. Peguemos un viaje. Un poquito avión, pollo. Hace rato que nos compartimos un avión. No, pegamos un viaje a una carrera de WTSC. Ah, me gusta. No me gusta. Hagamos un programa especial de Sigue Girando, de la carrera elijamos al azar, pin, tiramos así, viste, de los dardos con un bar. Ya te la elijo yo. ¿Cuál quieres decir? Vamos, Newt Moline. Vamos, Newt Moline. Vos ya fuiste a Newt Moline. No importa, pero es lo más. Bueno, vamos, Newt Moline. Te jodas y vamos. Te jodas y vamos. No. Vamos y hacemos un programa especial de Sigue Girando, desde Newt Moline, invitados por el WTSC y Citroën. Gracias. Bien, así cerramos este programa especial con Pechito López, el piloto argentino B, campeón del mundo del WTSC. Nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Gracias, José. Gracias. 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 Gracias.